hola a todos estamos aquí de vuelta con doom 3 bfg edición estamos ya por el capítulo 3 creo que sí creo que sí yo lo trae no no el 4 el 4 yo ya he perdido la cuenta tomada la olla estamos en el laboratorio alfa y me falta encontrar una llave para poder hacer a una puerta una llave un pda así que vamos lío estoy volviendo para atrás porque no encontró un pda que vaya a falta vamos a cantar el máximo que había ahí porque ya por aquí no hay nada voy a mirar mejor el tipo por aquí no entran pda verdad no entran de cara a mi plan no entran de cara a mi plan no entran pda bueno bueno ahora vamos a entrar adelante ¿Qué es raro? 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 ¿Eh? ¿Me has asustado? Macho, cómo me alegro de verte. Pensé que estaba solo y últimamente esto ha sido espeluznante. El hidrocon ha reventado unos circuitos y es inestable. Ten cuidado con ese arma. Una bala perdida en los escudos de cristal podrían volar toda la zona. Voy a intentar estabilizar esta cosa. Iré a la oficina de ciencia cuando tenga esto bajo control. me alegro deestar. Oye... vale nada importante la verdad y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Ponga ya. Yo no lo que era, pero es todo épico, eh. Ata, me jodio. Chiste. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Me está escuchando alguien? Que alguien me ayude, por favor. Dios mío, ¿hay alguien ahí fuera? ¿Hay alguien ahí fuera, por Dios? ¿Hola? Bueno, vamos a ver. ¿Qué? Dios mío, se está violando otra de ellos. Se va a poner la puta con el gordo, eh. ¿Qué coño es Sobacu? Y ya. ¿Qué? Ya. ¿Qué? ¿Qué? ¡Vada al final! He sabido que iba a salir por aquí algo. No he echado fácil. He sabido que el gordo se levantaba, ¿eh? Bien, otro PDA. Bien, bien, bien. André en Chin. Chinagua, Chiná. Informe sonoro sobre el tratamiento irrespetuoso del nuevo personal de investigación. 14 de septiembre de 2145. Como saben, me he tomado muchas molestias para reclutar a mi plantilla de investigadores para los laboratorios Alfa. Encontrar a los miembros del equipo con la preparación adecuada y que encima estuviesen dispuestos a venir a Marte no ha sido tarea fácil. Esto ya lo saben. Pero es necesario que subraye la importancia de tomarse sus quejas en serio. No podremos conservar a nuestra gente o reclutar nuevos investigadores si este acoso continúa. No exagero. Acoso es la palabra que define exactamente lo que está pasando. Recibo regularmente informes de que el personal de seguridad UAC realiza preguntas inapropiadas y somete a mi plantilla a revisiones de antecedentes innecesarios. Debo insistir en que se nos permita mantener nuestra privacidad y que nos dejen desempeñar nuestra labor sin más demoras. Si hay algún tipo de amenaza a la seguridad, sugiero que el departamento de seguridad de la UAC analice más a fondo su propia plantilla. Informe de Andrew Chin. Fin. Bueno pues ya tengo para un nuevo armazen de armamento. Voy a abrirlo. Como no. 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 Contando con una abundante producción de combustible de hidrógeno Gracias al Hidrocom, los equipos de especialistas se formularon la gran pregunta Podemos diseñar un medio de almacenar y usar este sustituto de forma que la exploración del espacio profundo se convierte en una realidad ¡Vamos! 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 ¡Socorro! 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 ¡Marine! El equipo Bravo informa que han localizado tu posición, pero no pueden alcanzarte Gruza por el Departamento de Ingeniería e intenta contactar con ellos en el sector 3 de los laboratorios Alpha. Ok. Registro sonoro de Walter Connor. El compresor AFM está dando unos resultados fantásticos. Las últimas modificaciones que he hecho en la matriz de dilación fueron la clave para los últimos procesos. Así las cosas, creo que mi trabajo en este proyecto ha sido el catalizador que ha impulsado todo hacia adelante. También me he dedicado un tiempo diario para asegurarme de que todo el mundo está haciendo su trabajo y por supuesto compruebo todos sus datos para asegurarme de que no se cometan errores. Esto va a hacerle ganar mucho dinero a la compañía y sinceramente sin mis aportaciones y mi esfuerzo no creo que hubiésemos llegado tan lejos. También quería agradecerle su labor de supervisión en este proyecto. Trabajar con usted es un auténtico honor. Tan solo acuérdese de mencionarme en los informes de fin de año porque estoy seguro de que merezco un ascenso. Walter, corto. Pues hijo mío, todos merezco un ascenso que no va en la vida. Pero en fin. ¡Sale, corto. ¡Sale, corto. o no o 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